En nuestro país están anunciando una protesta los empleados de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula por falta de pago y además porque no tienen seguro social, por eso realizan un plantón, por la falta de aguinaldo y de seguro social. Esto es lo que le están exigiendo a la empresa, a las autoridades correspondientes que se les apague lo que se les está debiendo en este caso el aguinaldo que corresponde en el mes de diciembre, ya estamos en 7 de enero y ser afiliados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, tanto ellos como sus parientes cercanos porque es justo y necesario. Zulicalix nos ha enviado la información desde la zona. Pero continuamos en San Pedro Sula con Ernesto Alonso Rojas, hay muchos proyectos que están asegurando las autoridades municipales que van a ejecutar en los próximos meses.